Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha 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 Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha 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 Me conocí y me enamoré y me ilusioné y ahora todo se acabó Al conocer el difícil amor que causó dolor y a mi pobre corazón De nada va de los abriles que he vivido, sin de mujeres nunca se sabe La que no es buena lo aparenta muchas veces y la que es mala no lo parece Ay, qué pena me da esperanza por Dios, tan graciosa pero no eres buena Ay, qué pena me da esperanza por Dios, tan graciosa pero sin corazón Camarera, cha cha cha, camarera, cha cha cha, tú eres la camarera de mi amor Camarera, cha cha cha, camarera, cha cha cha, tú eres la camarera de mi amor En este bar de mi amor en primera, en este bar de ti la vida entera En este bar brindamos con cerveza en medio de tristeza y emoción En este bar se vieron nuestras almas y se dijeron frases deliciosas En este bar pasaron tantas cosas, por eso vengo siempre a este rincón Sírveme un trago de ron y toma tu cerveza junto a mi corazón Eres la camarera de mi amor Camarera, cha cha cha, camarera, cha 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 Eres la camarera de mi amor Camarera, camarerita, camarerita de mi amor ¡Ay, dame pan, amor y cha cha cha, son las tres cosas que necesito! ¡Ay, dame pan, amor y cha cha cha, son las tres cosas que me hacen gozar! Yo quiero pan porque me alimentan y me da fuerza para bailar Yo quiero pan porque me alimentan y me da fuerza para bailar ¡Ay, dame pan, amor y cha cha cha, son las tres cosas que necesito! ¡Ay, dame pan, amor y cha cha cha, son las tres cosas que necesito! ¡Pam, pam, pam! Noches y noches Junto con Juan Manuel y Vicky En la pelea del maestro Acordé, se me acordar, Vicky Del maestro Ríos ¿Nombre de Ríos? De el maestro de Roberto Ríos Allá por los años sería 2001 2001, hace 20 años Con Juan Manuel, con ese espíritu Tan lindo de la bohemia porteña Que transmite todo eso Que tiene él de español Pero lo hace pasar por Buenos Aires Lo hace pasar por la rumba cubana Lo hace pasar por el cha-cha-cha Con toda esa gracia que pone Que es maravillosa y nos hace felices Esto es lo lindo de las peñas Poder compartir con este Paleta de pintura Que somos los porteños Donde se juntan las distintas nacionalidades Y los distintos gustos Bueno, de ese recuerdo tan bonito Con el maestro Ríos Con el maestro Ríos Tenemos una de las personas Que a mí me introdujo en las peñas Que es la señora Vicky Yamús Le damos un aplauso fuerte En el que estamos a cantar Porque tiene un don de la amistad Que es maravilloso Y yo no había cantado nunca Y me acerté Y él no me hizo ser amigo Sentate con nosotros Y qué sé yo Y desde ahí que no paré Del tema del canto Y estoy orgulloso De practicar este arte tan lindo ¿Cómo estás, Vicky? Bien, y vos siempre Igual ¿Eh? Yo tengo fotos con vos Sí En esa época Sí Estás igual Estoy igual Bueno, qué lindo Estamos detenidos en el tiempo Estamos detenidos en el tiempo Hola Bueno, maestro Un aplauso para este maestro Sensacional Yo lo veía Acompañando Quiero pan a Mauricio Y parecía un cubano Parecía un cubano Y después saltó Alberto Huemura Y parecía un porteño De aquellos Que tenía un cuchillo En la faja Y después la señora Cantó un bolero Y parecía a los panchos Le faltaba la mostaza Para los panchos Muy lindo Muy lindo Gracias, maestro Vamos ¿Pueden ir a ver? ¿Pueden ir a ver? Gracias En forma de anécdota, descuento, que hoy estaba haciendo zapping y en un canal que dan películas nacionales estaban haciendo un reportaje de los últimos que le hicieron a Mario Clavel y basado en este tema, cantado por Sandra Mianovic, que me encantó, ídola total y dije ¿por qué no? Al ratito hablo con mi mamá y me comenta que con este tema se enamoró de mi papá Mi papi ya hace unos años se fue, pero bueno Fue muy significativo, vos al quitarse y nunca lo maté Abrázame así, que esta noche yo quiero sentir de tu becho al camino sola a ti cuando estás a mi lado Abrázame así, que en la vida no hay nada mejor que decirle que sea el corazón cuando pide cariño a mí Abrázame así, que en un beso te voy a contar el más dulce secreto de amor que hay en mi corazón Acércate a mí, que esta noche vivamos los dos la bonita aventura de amor Abrázame así, que en un beso te voy a contar Abrázame así, que en un beso te voy a contar Yo comentaba que no estoy acostumbrada a cantar con músicos en vivo pero él es como una pista que me sigue perfectamente ¿Vale? Bueno, a ver, vamos a ver si lo tenemos Bueno, ya tenemos Bueno, ya tenemos Llega mi recuerdo en la tabela Llega mi recuerdo en la tabela ¿Dónde fuimos juntos a beber? ¿Dónde fuimos juntos a beber? ¿Dónde fuimos juntos a beber? Llega mi recuerdo en la tabela ¿Dónde fuimos juntos a beber? ¿Dónde disfrutamos cada día? Llega mi recuerdo en la tabela Las tantas cosas que íbamos a hacer ¡Qué tiempo tan infeliz que nunca olvidaré de una canción decrete de ayer Con nuestra juventud llena de inquietud, tuvimos fe y deseo de volver. Éramos dos seres que se amaban, no importaba nada sobre los. Nunca jamás pensamos separarnos, pero el destino nuevo nos alejó. ¡Qué tiempo tan infeliz que no olvidaré de una canción alegre de ayer! Con nuestra juventud llena de inquietud, tuvimos fe y deseo de volver. Ya han pasado muchas primaveras, nunca nos volvimos a encontrar. Pero yo recuerdo la taberna y pienso que esos días volverán. ¡Qué tiempo tan infeliz que no olvidaré de una canción alegre de ayer! Con nuestra juventud llena de inquietud, tuvimos fe y deseo de volver. ¡Qué tiempo tan infeliz que no olvidaré de una canción alegre de ayer! ¡Qué tiempo tan infeliz que no olvidaré de una canción alegre de ayer! Con nuestra juventud llena de inquietud, tuvimos fe y deseo de volver. ¡Me... ¡BRADUX! ¡Otra juventud! ¡BÉDACIÓN DE LAS RUGAS! ¡Bravo, parameters! ¡Felumenta, qué época tormenta! ...que época tormenta! ...commena de... Sí, también era... Vamos entonces a... Vamos entonces a... Vamos entonces a... Vamos entonces a... Vamos... 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 Tú me preguntas, te estoy contestando, me desayuno con cinco huevos duros. Pero no, no te desayuno. Pero qué cabeza dura que eres, hombre, te estoy diciendo que me desayuno con cinco huevos duros. No, dice, vos te desayunás con un huevo duro, después te comés los otros cuatro. Bueno, hombre, qué pícaro que eres, claro, tic tac, tienes razón, por supuesto, qué tonto que soy. Dice, vos sabés que dice que mi mujer se desayuna también con huevos duros, le voy a hacer el cuento esta noche. Y ya se ponía como loco. Y llega la noche y va a la mujer. ¡Resusa! Dice, ¿qué quieres? Dice, ¿con qué te has desayunado hoy? Con tres huevos duros, hombre, te hubieras comido cinco, te hacía un chiste. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, muy bueno! Gracias. Bueno, acá me piden otros, bueno. Vamos, vamos a ver, vamos a ver, reviento... De borracho, algo de borracho. ¿Algo de borracho también? Sí. Eh, no lo tengo, vamos a ver. Tengo también otros de chico, a ver si me acuerdo. Conta lo que quieres. Muy bien, sí. Este, sí, resulta que, bueno, son dos amigos, y uno le dice al otro hombre y le dice, tú sabes que he ido al cine esta noche, porque hay un cine que pasa en una película y la pasan después en todas las semanas, sí, pero sí, pero es la misma película. Y el ayurote le dice, ah, sí que has ido al cine esta noche, sí, dice, he visto la película. Ah, has visto la película. Y dice, y por qué no quieres que vayamos otra vez y yo te invito. Ah, hombre, pero sí, sí, sí he visto, sí, 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 o sea, el, el que, el que vio la película le dice, te invito a ver la película. Bueno, está bien. Este, bueno, ven la película, empiezan a verla, más o menos, y yo, nada, dice, yo, 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 yo te invito, yo te pago todo, eh, no, no hay ningún problema, dice, este, este, te pago la entrada, dice, comemos tú, comemos tú, comemos tú, de todo lo que vos quieras. No, bueno, 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 listo, bueno. Ahí llega, empieza la película, el que vio la película le dice a otro hombre, dice, te apuesto mil pesos, dice, a que el, el protagonista este de la película llega al bar, al bar ese y no entra. Hombre, ¿qué has tomado, Ibarachoroy? ¿Por qué me lo dices? Porque has visto la película y me dice que, 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 que quieres que me apuestas mil pesos, diciéndome que el, el hombre este que va a entrar, el que va, el que va al bar, dice, y no, la mamá entra y no entra. ¿Te crees que soy estúpido? Ah, Andrés, te apuesto mil pesos, mil pesos. Pero, ¿hablas en serio? Dice, sí, te, te, te quiero apuestar. Pero, ¿hablas en serio? Dice que, que tú has visto la película y me, y me, me estás cargando. Dice, ¿cómo? Anda, hombre, ¿qué te cuesta? No, si no me cuesta nada, no, no, viste que, 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 que te, te invito, que se yo, y te pago todo y me, 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 me metes la mano en el bolsillo, hombre. Dice, ah, bueno, está bien, tú dices, tú, está bien, te apuestas, te apuestas mil pesos. Tú dices que, no entra, yo te digo que entra, porque eres cargoso, hombre. Bueno, bueno, llega la parte esa de la película, llega el hombrecito este, y no solo, no solo que a Mara entra, sino que entra al bar. Y le dice, pero eres tan bestia, hombre. Dice, que has visto la película y me dices que no va a entrar y el, 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 el hombre entra al bar. No, si es que yo sabía que entraba al bar. Entonces, ¿por qué me, me dices que no ha entrado ahí? Porque con la paliza que le dieron ayer, yo pensé que no iba a entrar hoy. ¿Cómo gusta usted? Sí, vamos, vamos, sí. Este, bueno, vamos a... A ver, aquí puedo... Porque no los tengo... No los tengo pensados, pero bueno. ¿Vos me, me aconsejás uno, pa? ¿Que te acuerdes o...? ¿No? Bueno, yo creo que tu interpretación de los cuentos es maravillosa. La actuación, las maneras de contarlos, los ritmos. Pensate alguno y los contás después, hacemos una vueltita más con los cuentos. Fuerte el aplauso para la vida. Gracias. 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 Realmente aporta una cosa muy linda, muy genial, ¿eh? Adrián, muchas gracias. Bravo, bravo. Bueno, empezamos de vuelta la ronda con un temita. Le vamos a invitar al señor Héctor. De Rosa. ¿Quién cantó más de primero? Vos. No, no fui yo, pero no es por... No, era el canto más. ¿Qué canto primero? Ah, bueno, entonces invitamos al señor Miguel Ángel Vázquez. Gracias por la ayuda. Me moría. Me moría, papá, me moría. Gracias. 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 Dicen que soy un perdido, que llevo el paso cambiando. Dicen que estoy extraviado, pero no saben por qué. Si hoy amanezco mareado y hago reír a la gente, es pa' borrar de mi mente el dolor que hay en mi ser. Eche más caña, patrón, si no, hasta el dolor de mi vaso, si mi vida es un fracaso, hoy me quiero adormecer. Cañar con tu lindo que quema, voy arrastrando mis penas y soportando el dolor de caña. Dicen que sos un veneno, la vida sí que es veneno. Si no la vienta un amor para poder olvidar, Llevo de amarearme con caña, si la vida ha sido uraña, es amargo recordar. Dicen que soy un perdido, porque tomando y tomando, mi juventud fui dejando detrás de algún mostrador. Pero no sabe la gente que cuando estoy divertido, mi corazón oprimido tan solo piensa en su amor. Llené mi vaso, patrón, llené hasta el borde de caña, si mi vida ha sido uraña, es amargo recordar. Uraña, con tu lindo que quema, voy arrastrando mis penas y soportando el dolor de caña. Dicen que sos un veneno, la vida sí que es veneno. Si no la vienta un amor para poder olvidar, me voy a marearme con caña. Si la vida ha sido uraña, es amargo recordar. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué linda esa... ¡Ese tuvo con el maestro, eh! ¡Esa amistad que tienen profunda, eh! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡En el buen sentido de la palabra siempre, eh! ¡Este... ¡Y tenemos de vuelta a nuestra queridísima amiga! ¡Mi novia de la peña, la señora Elisa! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a hacer parece mentira Yo soy como siempre, yo nunca cambié Mi ropa es la de antes, mi vida también Por eso de pronto me cuesta creer Que sea la misma, la misma de ayer Parece mentira que todo de un sueño se pueda romper Parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe Te miro y no sé, me cuesta creer Que sea la misma que quise una vez Son tus ojos, dos luceros Dos abrojos, hechiceros Dos abrojos de luz que se queman En la noche de mi corazón Son mis penas, cien tormentas Son mis penas, cien condenas Cien condenas, qué horror que encadena Mi vida perdida detrás de tu amor Tu calle es la misma, tu esquina también Las noches del barrio, las mismas de ayer La luna es la misma, que vivimos los dos Colgada en la punta de aquel callejón Si todo es como antes Si nada ha cambiado, si todo es igual Parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar Te miro y no sé, me cuesta creer Que sea la misma que quise una vez Son tus ojos, dos luceros Dos abrojos, hechiceros Dos abrojos de luz que se queman En la noche de mi corazón Son mis penas, cien tormentas Son mis penas, cien condenas Cien condenas, qué horror que encadena Mi vida perdida detrás de tu amor ¡Bravo! Muchas gracias Elisa Yo le invitamos a nuestro querido amigo Héctor por un fuerte aplauso fuerte aplauso para nosotros gracias gracias antes de atar poco a consideración de ustedes la siguiente reflexión hola la siguiente reflexión los hombres cuentan historias de amor que nunca vivieron y las mujeres no cuentan nunca historias de amor que sí vivieron y además una señora ahora me enganché con los cuentos de la vida esto es muy corto se sienten los amigos una señora muy anciana sube en un colectivo lleno de gente con una bolsa gritando cuidado los huevos cuidado los huevos y se acerca un señor y le dice señora pero como usted en una bolsa con huevos en un colectivo lleno no, no son huevos son alfileres no, 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 no saca el primero porque se ha robado como bueno muy bueno un cargo de José 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 de Castillo que fue el padre de Mejándulo Castillo miriseta me esclare un colectivo lleno de los huevos y de vivir con caricia de rojo y de sonar pero la flor de París fue un sueño de la vela de la escuela ramal y en el hongo de bajar el cabareño por la ruta de algún tango compadrón alentaba una ilusión soñaba con el gris querías hermanos francesita que trajiste mi pireta perdimental y cometa de la poesía de la caricia que perdía fue en tu poeta de mi señal fue en el troma tendría la silenciosa agonía que no le daría lo tiene más la fiesta ordine de la ropa agostando la pureza de su fe y la rara la celda sacó en su corazón lo mismo que un pez y una noche de chamba y de copón para el rey de algún tango compadrón poesita se durmió lo mismo que viví lo mismo que viví lo mismo pansecía que trajiste mi pireta perdimental y coqueta la poesía de la caricia que vendría en tu poema de mi señal con nuestro ojo vendría la silenciosa agonía de Margarita como si en tuwertas muchas gracias esto emocionante lo tuyo bueno tenemos acá la visita de estos dos genios de la boca que es un barrio maravilloso yo lo estoy descubriendo ahora gente linda gente buena gente emotiva, todo natural, todo sencillo así como es la vida estuve en una invitación que me hicieron en un acto cultural, lo pasé hermoso, hermoso, hermoso ella se llama Mirta y ella se llama José Luis le damos un aplauso, dos genios y además en este momento de la vida que están jubilados practican la cosa más linda del mundo adivinen qué es yo no estoy jubilada no, pero está cerca la cosa más linda del mundo están viajando, están viajando mucho están viajando mucho que es muy lindo y es un estado muy natural de viajar porque uno se despeja, el fango normal de todos los días es como una grasa que te acostumbres que se mete ahí en el cerebro entonces uno se despeja y vuelve con más amplitud para ver lo mismo, de verlo de otra manera para verlo de otra manera pero díganme, ¿quién viene ahora? bueno, qué lindo el señor Alberto Buemura lo recibimos con un aplauso Alberto, es un poema muy lindo para acá, para este mesón y yo lo voy a traer y lo vamos a leer va a ser lo vamos a dar a mí esta vez si lo quiere leer lo guardamos un poquito acá es un poema que dice escuchos hermano que tiene la vida son a la querida cuando la encontré hasta que una noche ¿Quién me dijo resuelta? Ya estoy muy cansada de todo y se fue. ¿Qué cosas alfano que tiene la vida? Desde ese momento la empecé a querer. ¿Cuántos sacrificios hice para olvidarla? ¿Cuánto fandango mi vida perdí? ¿Quién hubiera dicho que por su cariño dirá tantos tumbos como los que di? ¿Quién tiró la vida por los cafetines? ¿Va a mostrarle a todos que yo no lo di? Pero todo es grupo, si al quedar de a solas, yo no me arruano como la mujer. Dos años enteros la tuve invitado y nunca ni en sueñe ni en verla pensé. ¿Quién iba a decirme qué loco yo un día la vida tenía por verla otra vez? ¿Qué cosas alfano que tiene la vida? Si yo no voy flojos entrando a creer. ¿Cuántos sacrificios hice para olvidarla? ¿En cuántos fandangos mi vida perdí? ¿Quién hubiera dicho que por su cariño dirán tantos tumbos como los que di? ¿Quién tiré una vida por los cafetines? ¿Va a mostrarle a todos que yo no lo di? Pero todo es grupo, si al quedar de a solas, ellos las dejaron como a un ángel. El otro día ocurrió un caso curioso en la esquina de mi barrio, en la igreja de mi barrio. Una chica bajaba a los últimos peldaños y se encontró con una amiga. Una amiga le preguntó, ¿Viniste a escuchar misa? No, me vine a confesar. ¿Y con quién te confesaste? Con el padre Agustín. Uy, justamente con ese que es tan severo. Ese era el único que estaba en el confesionario. ¿Y se puede saber qué pecado le confesaste? Y bueno, me dije que el otro día estaba con mi novio y le hice una tocada. Uy, seguro que te mandó a rezar, te crees. No, no, no. Me dijo que me fuera a lavar las manos con agua bendita. Y cuando fui a cumplimentar la penitencia, tardé un poquito porque delante a mí había como diez chicas. Ah, entonces habrá visto como diez chicas se lavaban las manos con agua bendita. No, algunas hacían gargas. Y hoy conté una cosa que la voy a repetir, así la voy aprendiendo. De un tema que le escribí a mi hijo. Y es una metáfora del árbol, porque él está pasando en un momento especial. Pero una cosa que rescaté, que yo ya la conté antes, que el árbol da frutos que son para los demás. Que el árbol no come sus frutos, salvo aquellos que eran maduros. Ahí se caen a volar en la tierra, ¿no? Y es una linda cosa saber que todo lo que uno hace es para los demás. Y que uno recibió cosas de otros, ¿sí? Y que la vida es dar. La vida es dar y no esperar. Porque ahí donde uno espera empieza a pensar que los demás son malos, que no te devuelven. Y no es así, ¿sí? Que alguien no te quiere devolver porque no te comprende o no le gusta. También tiene derecho. Pero es lindo saber que estamos acá de paso para una misión y que esa misión es dar. Y mientras uno da, se siente bien. Bueno, dígame quién sigue. Porque yo estoy haciendo de mozo, de cantor, de todo. ¿Quién sigue? Vos. ¿Eh? Vos cantaste. Ah, ¿yo? Tú, tú, tú. Ah, después viene Juan Manuel. Bueno, vamos a hacer un temita. ¿Se acuerdan? Un temita malito que podemos hacer. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No, 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 no. ¿Quién tiene? Bueno, no, no. Pero miento. No, 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 no. Sí, 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 sí. No, 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 no. ¿Tiene nada más? ¿O no, 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 no? No, no, no. A ver si me gusta con el poro, con este temita y más de toro, ¿eh? Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron, cuyo pálido reflejo son las horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve donde está el amor. La quinta calle donde el lejo dijo, tú ya me vi, tú ya me querés. Bajo el burlón, mirar de las estrellas, con indiferencia hoy me ve. Volver, volver, con la frente marchita, la nieve en el tiempo, aplateado mi cielo, sentí que es un sombra la vida, que veinte años no hay nada, que febril tu mirada, el rato me asombra, es tu busca y me nombra. Y vi, con el alma cerrada, a un dulce recuerdo, no lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro, con el pasado que viene, a juntarse con mi dicho. Tengo miedo que las noches, tan pulgadas de recuerdo, caden en mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano, no tiene que andar. Ya se la olvida, me da la destruye, haya matado mi antigua ilusión. Guardo escondido, me esperanza humilde, que es la única fortuna de mi corazón. A ver, corre, con la frente marchita, la nieve en el tiempo, la nieve en el tiempo, bañado mi cielo. Que es un sombra la vida, que veinte años no hay nada, que febril la mirada, que es grande la sombra, que busca y me nombra. Y vi, con el alma cerrada, a un dulce recuerdo, no lloro otra vez. Es una mantra recordar a Carlitos Gardel, porque Carlitos Gardel tuvo el sufrimiento más grande que puede tener una persona. Tuvo un padre que no lo reconoció, que no lo aceptó, porque era un hijo natural. El padre era viajante, se relacionó con la madre, que era apellido Gardel. Y cuando el pibe nace, pito catalán, se rajó. Eso es muy doloroso. Uno puede tener un padre que fallece y dice, bueno, mi padre murió, está en la tumba. Pero tener un padre que está vivo y no te abola, es un abandono total. Y Carlitos, como dije hoy, nació en Toulouse, que es un pueblo de trovadores, tenía esa facilidad. Pero también de joven fue muy pícaro y contamos anécdotas. Y toda esa picaría también le ayudó a conocer cuál es el mal y cuál es el bien. Y cuando se dio cuenta de lo que es el mal, apuntó con mucha puntería para el bien. Y realmente nos regaló canciones de amor, como todas las que escribió. Que amablecen el alma y ayudaron a esa época difícil, que es la época de la crisis del año 30, que la gente cantando estas cosas se pueda sentir mejor, se pueda sentir con esperanza. Bueno, para mí es un gusto compartir con todos ustedes, que ustedes compartan conmigo, que se dé esa ida y vuelta. Es una noche maravillosa porque se fue llenando de amigos de verdad. Esto no es por sport, sino que cada uno viene a desnudar su corazón, su alma, sus oídos, sus ojos. Y realmente siento que lo logramos con cada uno. Y esto es una parte importante que nos ayuda a vivir mejor y a luchar mejor por lo que cada uno quiere luchar y está en su camino. También mencioné la Bohemia de Buenos Aires. Esto tiene que ver con la Bohemia de Buenos Aires. Un amigo que nació en España, en Galicia. Dicen que cuando era joven usaba pollerita, pero se lo quiero mencionar porque se pone nervioso. Porque los gallegos vienen de Gales. Y allá en Gales tocan a Gaita. Y cruzan ahí del Atlántico, se fueron a España. Y por eso muchos españoles tocan la Gaita y van con la pollerita corta. Pero acá eso es sinónimo de otra cosa, entonces no toco el tema. Un amigazo, un pingazo. Él tuvo su bar y su restaurante Peñero en San Telmo durante mucho tiempo. Fue amigo de Paco Rizo, que conocía el lugar. Espectacular. Lo invitamos a cantar. El señor Juan Manuel. ¡Fuerte aplauso! ¡Bravo! Esto es el ihr Antas, dastec, es para la senda. La senda, sí, sí, sí. Uno son de folhiera, pero yo los otros son de folha. Sí. ¡Gracias! No les quiero contar un cuento para no les cantar. Había un paisano mío, que tenía un bar, y a la mañana iba una gente muy importante. Entonces había uno particular, que era un hombre, quizás el más importante de los que se reunían, y se metía como era muy feo, le llamaba de todo. Le llevó a la hernia, lo de la pelota al grado caliente, no le cuento. El le llevó no le decía nada. ¡Alejate un poquito! ¡Alejate un poquito! ¿Qué quieren? Bueno, ustedes que... ¿Ustedes quieren alguna cosa? No, no se preocupe, don Román, no le importa. Y entonces pasaron dos o tres años. Y le dijo a la hernia, Manolo, llevo tres años cargándote y nunca estás enojado, siempre limpio y siempre tan atento. A partir de hoy no te voy a insultar mal y te voy a decir nada. De verdad, de verdad me va a hacer eso. Sí, sí, no te preocupes que hoy no te voy a decir nada. Y dice, bueno, pues yo a partir de mañana también dejo de escupirlo en el café. ¡Alejate un poquito! ¡Alejate un poquito! Y dice, bueno, pues yo me voy a decir nada. ¿Vale? ¡No, pues yo, pues yo, pues yo. Y dice, bueno, pues yo, pues yo, pues yo, pues yo, pues yo, pues yo. con los ojos de misterio y el alma llena de pena. Puso en sus brazos de bronce la guitarra cantadora, en su bordón hay dos coplas y en su pecho una dolor. Morena, la de los rojos claveles, la de la reina florida, la reina de las mujeres, morena, la del borrado mantón, la de la alegre guitarra, alma del pueblo español. Como sacada del cuadro, en el sentir de la copla, toda España la venera y toda España la adora. Prensa con su taconeo, la seguidilla de España, en su cantar en Boruna, sobre la juerga pitana. Morena, la de los rojos claveles, la de la reina florida, la reina de las mujeres, morena, la del borrado mantón, la de la alegre guitarra, alma del pueblo español. Morena, la de la alegre guitarra, alma del pueblo español. Morena, la de los rojos claveles, la de la alegre guitarra, que más de la son, más de la son. La golemia de España mezcla con Buenos Aires, una mezcla maravillosa, así de museta y musarela y fainá, una cosa hermosa, hermosa, hermosa. Pero qué lindo, de la boca directamente, directamente acá al barrio de Carlos Gardel, la señora Mirta Carbonari un aplauso para esta belleza cantante, gran amiga defensora de la derecha de los demás una joya de mujer Garacida Enzaladillo bueno, buenas noches ¿cómo están? yo canto melódico casi siempre por ahí cosas de rock pero bueno, voy a cantar un tanguito que con ustedes que son tan expertos vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, es de Piazola está muy fuerte por las noches cara sucia de angelito con brují vendidosas por las mesas del boliche del bachín cada día en su tristeza que no quiere amanecer lo madrugan seis de enero con la estrella de reves y tres reyes gatos roban sus zapatos uno izquierdo y el otro también chiquilín chiquilín dame un ramo de voz así salgo a vender mis vergüenzas en flor baleame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí chiquilín chiquilín cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender él aprende cuánto cero le quedaba por saber y a su madre mira gira que bellera pero no la quiere ver cada aurora en la basura con un pan y un tallarín se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí es un hombre extraño niño de mil años que por dentro le enreda el pibolín chiquilín dame un ramo de voz así salgo a vender mis vergüenzas en flor baleame con tres rosas que duelan a cuenta el hambre que no te entendí chiquilín y un tallarín ¡Bravo! 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 vamos a ver el primer acuerdo y que siento yo mandante ¿vos decís? ¿cómo no? ah vos decís bueno ¿quieren bailar? ¿qué sé yo? ¿quien baila? ¿quieren bailar? ¿quieren bailar? como quieran bueno hacemos el son cubano Porque yo si no me ayudo Con esto soy mayor Ya está Vamos a hacer el himno Al comandante Dale ¿Vas a venir a cantar? Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Con el sol de tu bravura Le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara La extrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Que llevará Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo santa clara Se despierta Se despierta para verte Aquí se queda la clara La extrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Que llevará La extrañable transparencia Gracias por ver congo Gracias por ver congo Gracias por ver congo Comandante Para plantar Para plantar La bandera Con la luz De tu sonrisa Aquí se queda la clara La extrañable transparencia De tu querida presencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Che Guevara Tu amor revolucionario Que conduce a nueva empresa ¿Dónde espera la clara? ¿Dónde espera la que me está? ¿Dónde espera la que me está? De tu brazo Invertario Aquí se queda la clara La extrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vamos que se termina Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con Cuba te decimos Hasta siempre comandante Aquí se queda la clara Su extrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara ¡Bravo! 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 Vamos con una más Una más ¿Una más? ¿Qué? ¡No me dejes! A ver ¿Hacemos una de amor? ¿Tienen que una de amor ¿De amor o una de nino bravo? ¡De amor! ¿De amor? Bueno, hacemos de amor Hacemos la de Rosana Si tú no te estás de amor ¿Tienen que una de nino bravo de amor? No es de amor Esa que tengo de nino bravo Bueno, hacemos una de Rosana Si, todas las cosas tienen Esa es el hombre del piano Si que están Si no, hago el hombre del piano Si no, otra Si no, otra Si no, la tengo Ah Hago el hombre del piano No quiero estar así Si tú no estás aquí Me sobrecaminé No quiero estar así Si Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí No sé Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Estrellas de saber, tratando de entender quién hizo Un infierno al paraíso, no te vayas nunca porque No puedo estar sin fin, si tú no estás aquí Me quema el aire, si tú no estás aquí Sabrás que Dios no va a entender por qué no te vas Si tú no estás aquí Muchas gracias No, no, no plantea la vista de la compu Y hay una señora que es oftalmóloga Me dice que hay unos lentes especiales para estar en la compu Lágrimas te tenés que poner Sí, te pongo lágrimas, pero bueno Hay unos lentes especiales que hacen de filtro Que no sé qué cosa tienen Porque la pantalla de la compu no alcanza No alcanza con el filtro No, hay que ponerse lentes Bueno, y la otra cosa que te quería decir A ver si me acuerdo, si me acuerdo Bueno, hermoso lo que hacés Tres, tirás mucha onda Y me hacía acordar al huerto de Armendaris Era de Sagadillo, puede ser Sí Sí, arreglar con el vasco O el vasco, la articocha También, también Bueno, tú Después los demás están profundos Un aplauso fuerte para ti Gracias Bueno, hoy nuestro amigo Adrián Debutó acá con Con su humor maravilloso Y le invitamos de vuelta con un aplauso Después se preparó Fuerte Muy bien Gracias Subió un cachito el volumen Ahora te digo el número Muy lindo Hola, hola, hola ¿Nos vas a hacer reír? Sí, es maravilloso Es una torre De la boca lo conocés Vos de allá Lo vi, lo vi el domingo pasado Estuvimos ahí conociendo Bueno, vamos a empezar Vamos a seguir, mejor dicho Como había empezado la última vez Con los cordobeses De gallegos no podés hacer Tenemos que empezar Hice, pero no Hice, pero por las dudas Dale, dale Por las dudas Sí Bueno, resulta que Un cordobel es al otro Che, dice Te tengo que agradecer Amigo, ese médico Que me recomendaste Amigo ¿En serio? Uh, sí No, no sabés Dicen Lo bueno Que ese médico Es espectacular ¿Cómo fue la cosa entonces? Y dice Vos sabés que me revisó Pero bien revisa Y me dice ¿Qué? Dice Tranquilo Mi amigo Dice que En menos de un día Usted va a andar caminando Por la calle Y vos sabés que Tuvo razón Porque tuve que vender El auto para pagar Siguiendo con el cuento De los cordobeses Dice que Va un Mejor dicho Es un cordobés Que pobrecito Siempre anda con Con golpes Moletones Parches En la cara Todo Siempre anda En su vida Ha estado así Y bueno Y se cruza con el amigo Y le dice El amigo dice Che, loco Dice ¿Vos soy el Alberto? Dice Sí Vos sabés que Casi no te conozco Dice ¿Pero qué te ha andado Pasando al GD Diego? ¿Qué te ha pasado? Callate Dice Te voy a contar No me va a querer Cered Vos sabés que Andado de caballo En el caballo Y me caigo de caballo Y me atropello Toda la droga Y vos sabés Cómo es el ser humano Dice Cuando Se quiere levantar Porque Uno Tiene dentro Uno es así Dice Dice Se quiere levantar Y eso es lo que yo hice Y me levanté Ah, ¿qué? Un auto vino de atrás ¡Bum! Y yo a lo revolcazo Hermano Con el cancho Y todo Y me Le volví a levantar Y me paré Y viene el El barco Me da acá En el En la parte de atrás En la espalda Y otra vez Yo revolcándome Revolcándome Y el helicóptero Me dio acá en la noche Y el otro le dice Para, para, para Un momentito Dice Yo estoy loco O vos te achupas Aclarame Aclarame Cómo ese Barco Auto Helicóptero Caballo ¿Dónde estabas vos? Dice En la calecita A ver Voy a A ir a Un poco A los cuentos De Bonaerenses Ustedes No sé si se acordaban Que En los colectivos Hace mucho tiempo Bueno Ahora también Pero no No es tanto Como antes Que uno Obviamente Cuando bajaba Se iba atrás Tocaba el timbre Y bajaba Si no llega A funcionar el timbre O algo O a los gritos O a los gritos Chocerla Parada Por favor Bueno A este A uno Le pasó Algo parecido Se ve que O no andaba El timbre O que se yo Y el chopper Manejando Tiene el Como se dice El acompañante Al lado Y siente que le dicen Pará che Mirá por el video Por el espejo Retroveso atrás No había nadie Pará che Te digo Vuelve a mirar Por el video Para atrás No había nadie Pero pará che Te digo que paré Y miraba insistentemente Para ver para atrás Para atrás No había nadie Y le pregunta Lo codé Al acompañante Y dice Che Que se pare Para ver A ver quién es El que está Y se para El amigo Y le dice Che El acompañante Dice Che Dice ¿Quién es el enano Ese que viene gritando? Le dice No es enano Se le defundó el piso Hace dos cuadras Viene corriendo Ahora vamos a pasar A las mujeres No se ofendan Pero Seanme sinceras Con la mano En el corazón Cuando le preguntan La edad ¿La dicen? Sí Totalmente La dicen No me mienten No Pero la dicen La dicen Si tengo tanto O no Tengo Voy para La verdad 82 De verdad Está bien Bien Bueno Esta parece A esta mujer Pobrecita Parece que Le costaba un poco Obviamente Viene de un viaje En la aduana Y está en la fila Le toca La primera Justamente Le están tomando Los datos Dice su nombre Isabel Hernández Procedencia De su vuelo A Estados Unidos ¿Para qué? Ahí hoy Se puede saber Viaja en negocios Muy bien ¿Era? Miraba para un lado Para el otro Miraba para atrás Para El segundo Apellido De Jiménez Lo año Señorito Lo año No Estuve dos meses No 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 alcanzó Entonces claro Ya el tipo Era A los gritos ¿Cuánto años Tiene usted? Le estoy preguntando Y la cola Con el Mirando así ¿Cuánto años Tenía la veteran Miraba para atrás Una bronca ¿Qué quiere saber Usted? Una bronca Ah Dice Los años Mismo Sí Sí Se nota Su año Bueno Acá donde me ves Dice Recién Recién Estoy llegando A los 30 No me digas Dice Que él ha entrado Estuvo en el camino Bueno Hay casos Que tienen Evidentemente Sea uno Y ahora Vamos a pasar Un poquito A los Santiago Los Santiago Los Santiago Hablan con las S Con los rodeos de S Hasta hay algunos Que en vez de decir Si le preguntan ¿De dónde es usted? En vez de decir Santiago Dice Sastiagueño Como a uno Por ejemplo Que le están tomando Los datos Y le dicen ¿Cómo es su Su nombre? José Su apellido Pintos Pero sin ese Eso digamos Como para entrar Y resulta que le toca A un Colegial A un chico Que no ha ido Al colegio Entonces La maestra Al día siguiente Le dice Juancho ¿Qué ha pasado? Que no has ido Al colegio No has venido Al colegio Oye ¿Qué te ha pasado? Ah Dice ¿Se han lastimado? ¿Se han lastimado? No 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 Siempre 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 se pelean Siempre Como todo Matrimonio Siempre se pelean Bueno pero Contame Le estoy contando Entonces usted sabe Que esto fue Una pelea Tremenda Dice Y usted sabe Que agarra Agarra Le tata Y le tira Con una botella A la mama Ah Dice Dice ¿Se ha golpeado Uno de tus hermanitos? No Dice ¿No se ha lastimado Nadie Juancho? No Entonces ¿Qué tiene que ver? Es que Ahí está la cosa Esperen Ya le voy a contar Le tiró A la botella Y le agarró Entonces ¿Qué tiene que ver? Es que ahí viene la cosa Le agarró A la botella Le ha pegado Al espejo Del baño Ah Dice Entonces Sí Ahí Ahí se habrá Cortado a alguien O tu abuela No No Dice No 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 se ha lastimado No 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 se ha lastimado Nadie No Entonces ¿Qué tiene que ver? Es que ahí Ahí está la situación Ahí está la cosa Yo voy al baño Justamente Me voy a peinar Y no Y no Y no me veo en el espejo Y ya estoy allá Y por eso que no vine ¿Otro más? ¿Otro más? A ver Acá ya tengo que entrar Bueno Acá Acá me habían pedido Uno de gallego Pero no sé Si Lo hago Sí Claro Bueno Resulta que Se hacen Muy de vez en cuando Se hacen tour Turismo Y unos amigos Justamente Hacen este tour Y Cuando es tan Tan bueno Empezar El El viaje este Uno Uno dice Oye Manolo Dice Sabes que Acá Dice A donde estamos Dice Tenemos unos parientes Nuestros Dice Otra La segunda parte Del tour Y después Al día siguiente Tienes que estar Tiene Porque ya Agarramos las cosas Y nos vamos No te preocupes Dice Yo a las ocho estoy acá Bueno Perfecto Llega a las ocho Nada Otra vez Ala Vamos Dice que Este hombre Se debe haber juntado Con los primos Bueno Hacen el tour Bien Van Van a comer Todo Perfecto Todo bien Vuelven Al hotel Todo Pregunta el amigo No 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 ha venido Bueno Dice Entonces Nos Apostamos Al día siguiente Vemos A ver si Llega este hombre O no Y no ha venido Y no ha venido Y no ha venido Hasta que Justo ya cuando Se están por ir Ya para Para volverse A España De casualidad Ve a una persona Que viene caminando Así Que era la piltraja Humana Con pelo largo Con Toda la ropa Ragada Todo Y dice Bueno Lo eres tú Si Pero que te ha pasado Hombre Dice Dime Por que vienes así Dice Además Ya hemos hecho El tour Todo Y tú A esta hora Apareces Y dices ¿Qué te pasó? Me perdí ¿Cómo? ¿Cómo me perdí? Y me perdí Pero Hombre Tú Ya eres Ya eres grande Hombre Dice No 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 te acordaste Del dicho ese Preguntándose Llega a Roma Dice ¿Y dónde te crees Que vengo? Buenísimo 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 Felicitaciones Es uno muy maravilloso ¿Eh? Me merece Un aplauso Adrián Un fuerte aplauso Y un chiquito que quería decir ¡Aplausos para los llenosas! Muy bien Y le invitamos a hoy Que ya fue A cantar nuevamente Le invitamos al maestro También Ricardo Saradino Y se prepara Guillermo Cantero Un gran cantante invitado Que tenemos esta noche Que lo vamos a Escuchar Con gran pasión Que atención Atrás de Me decían No, pero ahora me parece que no Me parece que no Ahí está ¿Puedo saludar? Ahí están los tonos Por eso Papá Salud Estabas en el baño Es que cantaste muy bien Pero tus pantalones Casi igualan el canto Es una maravilla La pantalona Sí ¿La canta te trae? Sí ¿No? No te escuché No, no te escuché Te sirvo Te sirvo Te sirvo Te sirvo Te sirvo Si vamos a tocar Cállera Ahí se me cojo el medio atrás No sé No sé Bueno, dicen que va a llover Domingo de lluvia Dicen que vamos a tocar Pero con las dudas Vamos a ver si tiramos Alguna buena ondita Llega No llueve Si puedo cantar Lo que quiero cantar Cuando calienta el sol La que ama la plaza Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita Es tu palpita Es tu pelo Son tus besos Me estremezó Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita Es tu palpita Es tu palpita Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita Es tu palpita Es tu palpita Es tu palpita Es tu pelo Es tu pelo Son tus besos Me estremezó Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Con la calienta o el sol Con la calienta o el sol Siempre hay que estar dispuesto a algo nuevo A veces se da, a veces no se da Pero la vida nos va llevando a que las cosas que estamos buscando Si las buscamos con afecto, se den Esta noche es muy lindo porque tenemos algo nuevo Vamos a recibir a un gran cantante Que lo vamos a escuchar por primera vez acá Guillermo Cantero está con nosotros Le damos un aplauso fuerte, fuerte, fuerte Que le va a poner todo su corazón, todo su entrega, las canciones que hace Y González, que está haciendo el operador, va a poner la música Gracias por estar aquí Hola, muy buenas noches Muchas gracias por brindar este espacio Y bueno, ante todo Yo siempre he cantado Estamos con el grupo Hemos hecho temas de Marco Antonio Solís en aquellos tiempos Y los buquis Y bueno, si por ahí existe la posibilidad Ah, haremos nuevamente Pero, ante todo quiero Tratar de presentar Algo que ya creo que es parte mío Que hay que empezar a lanzarlo Que a mí me encanta contar parte de historias Historias de la vida que pasa cada uno, ¿no? Puede ser historias abiertas Pero me pareció que este tema es algo especial Se llama Da distancia a este tema Porque el contenido de la letra daba para eso Espero que te guste La letra combine faire karena Con el contenido de la letra daba para eso Que hay que empezar Que hay que empezar Algo que tiene Y sides Lo que sirve La verdad que tengo que aceptar, que temprano ganaría más, ahora que no estás contigo. En este momento que yo estoy solo, busco la forma y de mi modo, para poderme olvidar. Hago tantas cosas al mismo tiempo, que mi bajo pensamiento, no te deja de pensar. No puedo negar que la soledad, no la puedo soportar, ni un minuto más. No puedo negar que tus recuerdos invaden mi cuerpo, y no me dejan olvidar. Yo sé bien, que de más allá, yo te voy a volver a encontrar, aquí. La casa se encuentra vacía, sin la dulce melodía, de tu voz y tu sonrisa. Solo me queda el ego, de este amor que fue complejo, entre los dos. No sé cómo soportar, esta noche es desvelo, si a cada instante te sueño. No puedo negar que la soledad, no la puedo soportar, ni un minuto más. No puedo negar que tu recuerdo invaden mi cuerpo, y no me dejan olvidar. Yo sé bien, que de más allá, yo te voy a volver a encontrar, a ti. ¡Vos contrarietes que sonidistas! ¡Muchas gracias! Bueno, nosotros en la vez pasada cuando estábamos en Pado, como corrite también, me ha tocado que yo soy por ahí muy perfeccionista de irme y mirá, a ver cómo está la voz, la necesito un poquito más clara, necesito un poquito más... Claro, con la consolita como para... Y a veces me dicen, ¿por qué no descansas y descansas? Lo que pasa es que por ahí querés que trate de llegar lo mismo que vos querés transmitir a la gente, cuesta, cuesta mucho, pero bueno, somos un poco jodidos a veces. Bueno, este tema se llama Eres tu amiga, pero fue porque a mí me encanta viajar mucho y me ha tocado viajar a Corrientes, en Campacua Corrientes. Es un público también como parte de Chile también, en cierta manera, porque cuesta mucho que la gente te escuche. Y por primera vez probé este tema, que es contar una historia, que a veces hay esas personas que se enamoran del amigo, como también pasa que la amiga se enamora de ese amigo también, ¿no? Y me gusta captar esos pequeños retazos de la vida y de las historias que pasan. Y no sabía cómo poder escribir este tema sin dar nombres. Entonces, lo dejé con un final abierto de esta manera. Espero que te guste. Amor Siéntate un momento, hoy tenemos que hablar Tengo un secreto aquí dentro y no lo puedo ocultar Ella es la que en la noche roba el sueño Ella es la que si no está desespero Ella es tantas cosas que no comprendo Ella es Amiga, es tan difícil decirte lo que siento Es tan difícil decirle mi verdad Ella es la que en la noche roba el sueño Ella es tantas cosas que no comprendo Ella es la que si no está desespero Ella es la que si no está desespero Esa persona que vivo día a día Esa persona a la que te amo eres tú Ella es la que si no está desespero Eres tú Eres tú Tantas cosas que yo anhelo Eres tú Eres tú Eres tú La que en la noche roba el sueño Eres tú Tantas cosas que no comprendo Tantas cosas que no comprendo Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Un eloto grande por dos cosas Primero porque sos compositor Eso es muy bueno Segundo porque cantás Tercero porque eso te hace mejor persona Porque vivís la vida desde un lugar feliz No necesitás el alcohol No necesitás el aspirar el dolor Y todas esas cosas Porque estás feliz con vos mismo Y eso mismo lo sentí cuando vos me invitaste A ese espectáculo cultural Gente joven cantando Y esa gente es linda porque son amigos de la vida Son gente de hacer favores Son gente de cuidar a los perros Como tu amiga Roxana que tiene 60 perritos Que recoge la calle y lo cubra Y son gente con que se puede hacer un país Pero a veces... Mira nosotros a veces me llaman Y en el momento que a veces nos llaman Hacemos eventos Y ayudamos también a veces a comedores como iglesias Porque la realidad también pasa Por este hecho de que uno trata de ayudar En un lado y lo poco o grande que tengas Y yo He visto que a través de los viajes que uno va haciendo A través de la música Conocés mucha gente que también está En tu mismo camino Ayudando a los demás Y eso es hermoso Todos los que estamos acá Estamos en el mismo camino Porque venimos a cantar Por distintas maneras Por un desahogo del alma Por compartir Por escuchar a otros Por ver como crecen otros Se va formando una comunidad De cosas sinceras Porque también podíamos estar mirando televisión No, Nesli Por ir a un restaurante chino A llenarnos una panza de comida Pero en cambio acá aprendemos cosas De cada uno se aprende De uno aprende de uno mismo Y por eso yo Cierro la peña con Guillermo Y le damos un aplauso fuertísimo Y cuando quieran organizar Algún evento acá Hablan con esta Hablan conmigo Hablan con Martín Con Martín Que es un capo Recapo Y armamos lo que sea necesario Fuerte el aplauso Vamos a cantar todos Caminito Con el maestro Para irte allá Cerramos Y podemos decir Y el maestro se prende la guitarra Un, dos, tres Caminito Caminito Que el tiempo ha borrado Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mal Caminito que entonces estaba Bordeado de trébol y juntos en flor Una sombra muy pronta serás Una sombra lo mismo que soy La la y da la 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 Desde que se fue Triste vivo yo Carinito amigo Yo también me voy Vamos a cantar Desde que se fue Triste vivo yo Triste vivo yo Seguiré tu paso Serguiré tu paso A vivir dos Aminito ¡Más que arruinando! ¡Más que arruinando! ¡Más que arruinando! Para una noche de maravillosa Y tenemos que saber Que la persona que más nos acompaña Néstor Carlitos Bardel, que inició con el tango Canción. En la desesperación entre ser un hombre sufriente y ser un hombre alegre, se jugó a componer temas como hace Guillermo, a crear una nueva forma de cantar, una nueva forma de sentir, a transmitir los sentimientos de amor que en ese momento los hombres tenían mucha vergüenza de decirte quiero. Eso lo decían las mujeres, Carlitos Bardel le sigue sus temas, el día que me quieras, la rosa que engalanas y todo eso. Él abrió el camino y nosotros seguimos y seguro que otros que vendrán más adelante lo seguirán de una manera igual o mejor. Muchas gracias a todos, estamos todos los sábados y a partir de las 9 y media.